Los dos delincuentes que fueron neutralizados por la Policía Metropolitana en un intento de fleteo en el norte de Montería, a la altura de la calle 49 y 50 con carrera segunda, tendrían participación en varios hurtos que se cometieron en la capital cordobesa. Así lo ratificó el coronel Wilson Montenegro Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, quien afirmó que los dos sujetos son los responsables del robo a una mujer que fue arrastrada en el centro de Montería, hecho que quedó registrado en el video de una cámara de seguridad y que generó conmoción en la capital del departamento de Córdoba. Si ustedes recuerdan, más o menos en el mes de febrero, a principios de febrero, en donde se han presentado varios hurtos, entre ellos recordarán un video en donde una mujer que es baja de una Toyota TX es arrastrada, estos dos delincuentes con certeza son los que cometieron ese hecho. Además del caso de la mujer que fue arrastrada y hurtada, a estos delincuentes se le atribuyen al menos cinco casos de hurto en la capital del departamento. Es importante resaltar que los dos sujetos tenían anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, hurto y homicidio.